Mi nombre es Marina Mercedes Lech de León, directora del Centro Universitario de Sololá. Para mí es un gran gusto hacerles una cordial invitación a todos los profesionales del departamento y de los municipios cercanos para que puedan accesar a las maestrías que ofrece el centro. Centro Universitario de Sololá, Consol, Maestrías, Derecho Penal, Gestión Tributaria, Educación con Especialidad en Docencia Universitaria, Consultoría Educativa, Administración Educativa, Octava Avenida-05, Zona 2, Barrio El Calvario, Sololá. Teléfono, 77-62-4996, Correo, posgradocunsol.usac.edu.gt Será un gusto atenderlos y los esperamos considerando que la educación es base importante para el desarrollo de los pueblos y asimismo en lo personal, ir y enseñar a todos. Un gusto saludarles, mi nombre es Francisco Javier Conoz Morales, director de estudios de posgrados del Centro Universitario de Sololá. La oportunidad de tener ahora el acceso a poder seguir una maestría en el Centro Universitario está abierta a cada uno de ustedes, ahora con espacios para poder superarnos y desarrollar a esta comunidad sololateca. Así que bienvenidos todos y adelante en la superación personal. TVUSAC, la televisión alternativa y Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.